La Universidad Autónoma de Sinaloa mantiene vigente el convenio de doble titulación con tres universidades de Colombia, programa que permite que alumnos de la institución cursen su licenciatura y puedan obtener su título profesional con el sello y reconocimiento de dos instituciones, informó el doctor Jesús Enrique Sánchez Azueta. El titular de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales explicó que de momento la convocatoria se encuentra abierta para que alumnos de ciertos programas educativos apliquen a este programa con la Universidad del Sinú, la Universidad Americana y la Universidad de la Costa. En la Universidad de la Costa tenemos para la licenciatura en Ingeniería Civil, Arquitectura, Administración, Contaduría, Ingeniería en Sistemas de la Información. En la Universidad Americana solamente es para Contaduría y Administración. En la Universidad del Sinú, Enfermería, Nutrición, Biología Marina y Biología Acuícola. Esas son las licenciaturas que pueden acceder a este momento a esa doble titulación. La idea es que nuestros estudiantes que hayan cursado ya de dos años y medio a tres en nuestra universidad, con un año más allá en esas universidades que les comenté, puedan obtener este doble título. El funcionario universitario resaltó que la máxima casa de estudios está comprometida con la formación académica de calidad. Por ello, forma parte de diferentes organismos internacionales y tiene convenios de colaboración con universidades de prestigio de diferentes países con las que se pueden llevar a cabo este tipo de programas. Siempre es, vamos a decir, nutritivo en el sentido académico de la palabra para nuestros estudiantes que lleven clases fuera de nuestra universidad. Es decir, para que conozcan otros ambientes, otras dinámicas de trabajo, otros conocimientos que en esas universidades se desarrollan y que puedan compartir los conocimientos que desarrollan la Universidad Autónoma de Sinaloa en aquellos países, en aquellas universidades. Y, aparte, este doble reconocimiento, este doble título, es lo de vanguardia ahorita en las universidades a nivel mundial. Finalmente, Sánchez Azueta invitó a los estudiantes matriculados en la UAS que deseen aplicar a este programa a dirigirse al Departamento de Vinculación y Movilidad en su unidad académica para mayor información, así como a estar al pendiente de las diferentes convocatorias que se lanzan desde la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales. Universidad Autónoma de Sinaloa